Sigue la banda dando amarillo Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia Una foca de gracia y otra cosita, ahí arriba y más arriba Ahí arriba, ahí arriba y más arriba, y yo no soy marinero No soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz De una tierra muy vieja, de una tierra muy vieja que es Veracruz Arriba y arriba, arriba, arriba y arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Aunque soy chiquitito, aunque soy chiquitito de inspiración También canto la bamba, me canto la bamba con mucho amor Arriba y arriba, arriba y arriba, y yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Este sí es un sol, carocho, este sí es un sol Este es el sol de la vela, qué bonito, qué sabroso cuando lo baila te Adela Que lo bailan los chiquitos cuando andaban en la escuela Que lo bailan los viejitos cuando andaban con mi abuela Que lo bailan los chiquitos cuando andaban con mi abuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡Acuérdame Pancho Lindo! ¡Que no hay como la alegría! ¡Acuérdame Pancho Lindo! ¡Cuándo me traes a mi negra que la quiero ver aquí! ¡Con su rebozo de seda que le traje de pepí! ¡Cuándo me traes a mi negra que la quiero ver aquí! ¡Con su rebozo de seda que le traje de pepí! ¡Y voy folla porque el baile ya se han logado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si se baila el tecaliblan! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal!